Yo anoche lo llamé, le dije que extrañaba cuando nos veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Que se frío en mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé qué es, y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo, me duele de solo pensarlo Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía Y yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía Me dice que todavía la llama se mantiene encendida Parece que le hice brujería Dime si estás soltero o si estás comprometida Dime si en las noches de desvelo sientes la cama vacía Porque el que sabe, sabe Cuando cerraste tu corazón, yo fui el que encontró la llave Cómo te sientes cuando te paso a buscarle la nave Quisieras parar el tiempo pa' que el momento no acabe Estoy consciente de que no te enamoras Pero cuando te veo se nota el deseo de esa mirada pecadora Ojitos brillosos de cazadora, sentimientos fríos que con solo de abrazarme se evaporan Yo sé que antes de acostarte por mi horas incluso No has visto chambeando mi jaca ruso Este amor es confuso, dentro de tu cárcel me encuentro recluso Y tu nombre pasa en mi vida más que todas las cadenas que yo uso Un recuerdo con propita Me llamo y obligatorio voy a hacer lo que me pida Porque nunca se lo olvida Con los besos, las caricias y posiciones que él hacía Yo recordándote, y de repente te apareces de la nada así buscándome Y claro que acepté, si ahora estás madura y me imagino en la cama castigándote Yo no sé por qué lo llamo todavía Será como me encendía O tal vez que mi cama está vacía Sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que está pa' ser mía Una noche sin luna Dos cuerpos en ayunas Bellagos se despiertan Soledad desayunan Mientras las penas fuman Recuerdan la canción Aquella habitación donde dos almas se hicieron una Pasaron día a día Los días se hicieron meses Sin ninguna noticia Sin tan siquiera verse Sin comunicación Así de la nada malvada Me da una llamada Pidiendo que le envíe mi ubicación Y para que deciste Lo que hicimos en la alfombra Si basta con desumir Que le bese hasta la sombra De nuevo le hice mía Su cuerpo lo hice mío Calentando la compasión Yo le quité ese frío Que esa mujer sentía Desde la lejanía Por más que yo le picheo Me llama todavía Como quiera va a ser mía Por eso es que me llama Parece que me extraña Toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos Me hace recordarla Y yo que estuve a punto De volver a llamarla No quiere con otro Por más que se desespera Se viene conmigo No se viene con cualquiera Me gustan todas las poses Que yo le hago a mi manera Eso con otro no te pasa Mami por más que quiera Lo mejor en momentos Lo pasas junto a mí Tu vida cambió Desde que yo te di Ahora es el momento Va a tú decidir Si no te vas conmigo Yo te dejo ir Me paso pensándote Quiero hacértelo saber Te sigo esperando Sin ti son largos los días Yo te quiero ver Porque mi cama está vacía Y ahora en la noche Sin ti sofrías Buscando respuestas Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego Tengo respuestas Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego No sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez porque su cama está vacía Como quiera va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como quiera ella es mía Wow, wow, wow Me tiré un DM Y quedé sorprendido cuando lo vi Diciéndome cuando te veo Aquí sigo pa' ti Ella como una estrella brilla Es grande porque es sencilla Nadie le ha quitado la silla Yo creo que le doy la estrella Y entonces Me puse una combi bien cabrona El perfume que le gusta El dueño de la zona Las adidas exclusivas Con la correa Versace Tú sabes que no ronco Pero nunca falta el cash Lo que tú quieras comer Que después te voy a comer Recuerdos inolvidables Lo que guarda aquel hotel Y ando con Toe y Oscar Desde que hasta año el poder Por si es que anda contigo ahora Le dan ganas de joder No entiendo tantas llamadas Será que estás dolida o angustiada Y extrañas con ansias Esos besos que yo a ti te daba Cuando la miro baja la mirada No disimula mi presencia La tiene descontrolada Dice que platónico soy su amor Que lo que pasó en el pasado Simplemente fue un error No voy a negarlo También extraño tu olor Y amanecer sin ropa en la mañana Cuando salga el sol Pero dejemos que el destino Se encargue de todo Tú me amas, yo te amo Y el día que nuevamente nos veamos Si queda un sentimiento lo mezclamos Y seguro mi princesa vuelvo a agarrarte la mano Tal vez no es un adiós sino hasta luego No me pasa por la mente buscarme ningún relevo Porque el vaso de sangre me lo bebo Y me convierto en vampiro pa' comerte de nuevo Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Después que la meta seguimos siendo bien pana Cero compromiso, lo hacemos tú en el piso Esa nena es mala pa' mí que me hizo un hechizo Después de hacerlo lo repetimos otra vez No aguanto las ganas pa' mí como tú te ves Quiere como media que la vire al revés Que soy el único que la martilla como ve Dale brinda encima, piquio codeína Yo hago lo que sea pa' llevarte a la cima Que me venga no quiere, mi favorita es Que soy el único que la martilla como ve Ha pasado el tiempo, wow Y mi nena me llamó Me dijo que se acordó ¡Super, Super, Super, Super! ¿Cómo lo hacíamos? ¡Es de Phoenix! 4Live 4Lie 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 5Lie 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 25Lie ¿Cómo lo hacíamos? 5Lie 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 6Lie 5Lie 5Lie 6Lie 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 5Lie 6Lie Esto es otro palo más De esta combinación de artistas Que cuando se notan en una pista Lo que hacen es partirla